Darles un motivo más allá de ir a buscar un juguete o de hacer una larga fila para decidir un obsequio para que tenga sentido el proceso de celebrar nuestras tradiciones. Este año, consistente con lo que han sido las primeras ediciones, y siendo el tema medular de la actividad, la unidad familiar, se les está exhortando a que los niños traigan una foto familiar. O un dibujo que realicen donde el tema sea su familia. Esa fotito o ese dibujo será exhibido en una pared emblemática. Va a tener una oportunidad para compartir en familia, para confraternizar, para reafirmar los valores que persiguen o que enmarcan la celebración de la tradicional fiesta de Reyes. El municipio de Barcelona y el municipio de Salinas serán las ciudades sedes. Un espacio seguro, un espacio de oportunidades para el disfrute familiar. Así que, una vez más, estamos invitando al pueblo de Puerto Rico a que nos acompañe en nuestra tradicional fiesta de Reyes, esta vez siendo el motivo principal de la actividad el tema de la unidad familiar. Tómese su foto familiar, aproveche la ocasión para reflexionar junto a sus hijos sobre el significado de la unidad familiar. Motíbelo a que haga un dibujo, hágalo con él y llévelo. Y vamos a que la experiencia comience desde su casa. En Barceloneta y en Salinas le estaremos recibiendo para complementar esa experiencia que esperamos. Comience con papá y mamá junto a sus hijos en el seno del hogar. Barceloneta está de fiesta. Estamos sumamente contentos y honrados de que hayan elegido a nuestro pueblo para llevar a cabo la tradicional fiesta de Reyes de nuestro gobernador, teniendo como tema central la unidad familiar. Esta actividad se llevará a cabo en nuestro complejo deportivo y recreativo Villa Giorgeti, un parque espectacular con un bosque hermoso, áreas recreativas infantiles, áreas deportivas. Y lo hemos preparado día a día desde que nos dieron la noticia que habíamos sido seleccionados. Nos sentimos nuevamente y queremos agradecer alegres y muy contentos de que Barceloneta se pueda vestir de fiesta en conjunto con los niños de todo Puerto Rico, al igual que la alcaldesa de Salinas que tiene el placer también de poder disfrutar y recibir tantos niños puertorriqueños que llegan con la alegría y la emoción de la magia de la tradicional fiesta desde Reyes en nuestro pueblo Barceloneta. Muy buenas tardes a todos y muchas felicidades en la Navidad. El municipio de Salinas se siente sumamente honrado de que nos hayan concedido el ser uno de los pueblos sede para la celebración de una de las festividades más importantes para los puertorriqueños y que sin duda la celebramos con mucho cariño en familia. Este año Salinas va a ser el pueblo sede en el área sur y se va a estar realizando la actividad, como muy bien mencionó el gobernador interino, en la facilidad del Campamento Santiago, unas facilidades que son totalmente seguras, amplias y que proveen todas las alternativas tanto recreativas y deportivas para que todas las familias puertorriqueñas que se den cita allí puedan disfrutar de un día espectacular del Día de Reyes. Esperamos que este día, luego de que estén disfrutando de este pasadía familiar, a la misma vez todos los puertorriqueños y puertorriqueñas puedan visitar Salinas, que es la cuna del Mojirleño y nosotros queremos aprovechar dentro del espacio que vamos a tener en el Campamento Santiago para exhibir todas las bellezas naturales que tiene Salinas y sobre todo la ruta gastronómica que esperamos que todos los puertorriqueños la puedan visitar ese día.